Creed en sus profetas. Viernes 15 de abril 2022. Levítico 2. La ofrenda vegetal. Cuando alguien presente como ofrenda al Señor una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso. La traerá los sacerdotes hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite, con todo su incienso, y hará arde él sobre el altar la porción de ella como recordatorio. Es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas al Señor. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina, sin levadura, amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina sin levadura y amasada con aceite, la cual partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella. Es una ofrenda vegetal. Si presentas la ofrenda cocida en cacerola, será de harina fina con aceite. Traerás al Señor la ofrenda hecha de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la porción de ella como recordatorio y la hará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas al Señor. Ninguna ofrenda vegetal que presenten al Señor tendrá levadura, pues no presentarás ofrenda quemada al Señor de cosa que contenga levadura o miel. Estas cosas las podrán presentar al Señor como ofrenda de los primeros frutos, pero no serán puestas sobre el altar como ofrenda de grato olor. Toda ofrenda vegetal tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas. Si presentas al Señor una ofrenda vegetal de las primicias, será de espigas tostadas al fuego. Presentarás el grano fresco desmenuzado como ofrenda de tus primicias, poniendo sobre ella aceite e incienso. Es una ofrenda vegetal. El sacerdote hará arder la porción recordatoria del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es una ofrenda quemada al Señor. Servicio cristiano. Capítulo 10. Los métodos. Giras de evangelismo médico. Por las instrucciones que el Señor me ha dado repetidas veces, sé que algunos obreros debieran hacer en las ciudades y las aldeas giras de obra médico-misionera. Los que emprendan esta obra obtendrán una abundante cosecha de almas, tanto de las clases superiores de la sociedad como de las inferiores. Y para preparar el terreno para una obra tal, nada iguala los esfuerzos de un fiel colportor. Evangelistas médico-misioneros. Actualmente se necesitan evangelistas médico-misioneros. No podéis consagrar muchos años a vuestra preparación. Muy pronto, las puertas abiertas hoy se cerrarán para siempre. Proclamad el mensaje ahora. No esperéis que el enemigo haya tenido ocasión de tomar posesión de los campos que se abren ahora delante de vosotros. Grupos pequeños deben ir a cumplir la obra que Cristo asignó a sus discípulos. Trabajen como evangelistas, repartiendo nuestros impresos, hablando de la verdad a las personas que encuentren. Oren por los enfermos, esforzándose por aliviarlos, no con drogas, sino con remedios naturales, enseñándoles a recuperar la salud y evitar la enfermedad. Hermanos y hermanas, consagraos al servicio del Señor. No dejéis pasar ninguna ocasión favorable. Visitad a los enfermos y dolientes y manifestadles interés verdadero. Si es posible, haced algo para su mejoría. Así ganaréis sus corazones y podréis hablarles del Salvador. Solo la eternidad podrá revelar el alcance de una obra tal. Otros ramos de actividad se abrirán delante de aquellos que se muestren dispuestos a cumplir sus deberes inmediatos. Educación industrial. Hay un sinnúmero de familias pobres en cuyo beneficio no habría mejor obra misionera que la de ayudarlas a establecerse en el campo y enseñarles cómo sacar sustento de él. La necesidad de una ayuda a instrucción semejantes no queda circunscripta a las ciudades. En el campo también, a pesar de sus recursos, hay muchos pobres muy necesitados. Hay comunidades enteras faltas de educación industrial y de sanidad. Hay familias que viven en chozas, con pocos muebles y escasa ropa, y sin herramientas, sin libros, sin ningún desahogo ni medios de cultura. Almas embrutecidas, cuerpos debilitados y deformes, resultado patente de la herencia y de los malos hábitos, esta gente debe ser educada desde el principio. Han llevado vidas desprovistas de todo, vidas de ocio y de corrupción, y necesitan que se les enseñe hábitos buenos. Hay que prestar atención a la implantación de varias industrias que podrán dar empleo a familias pobres, carpinteros, herreros, y en una palabra todo el que entiende algún oficio, debe sentirse moralmente obligado a enseñar y ayudar a los ignorantes y desocupados. Los hacendados cristianos pueden desempeñar una misión verdadera ayudando a los pobres a encontrar casa en el campo, y enseñándoles a labrar la tierra y hacerla productiva. Enseñenles el uso de los implementos agrícolas, el cultivo de diferentes especies y la formación y el cuidado de huertos. En el servicio y asistencia a los pobres hay amplio campo para la actividad, tanto de mujeres como de hombres. La cocinera entendida, la mujer experimentada en el gobierno de la casa, la costurera, la enfermera, se necesita la ayuda de todas ellas. Enseñese a los de las familias pobres a cocinar, a hacerse su propia ropa, a remendarla, a cuidar a los enfermos y atender debidamente sus casas. Enseñeseles a los muchachos y a las jóvenes algún oficio o trabajo útil.